¡Suscríbete al canal! Y ahora tenemos, el año pasado, el segundo trimestre, era 0.9 más y es el descenso en un año. ¿Por qué ocurre esto en un mercado en una región que está lejos de tener un año o los últimos dos años virtuosos y un mundo que también está lejos de tener los últimos años virtuosos, haciendo eje, por ejemplo, en la devaluación de China y demás? ¿Por qué ocurre? Por la política. Principalmente, la recuperación de la política que siempre hablamos tiene que ver con tomar decisiones. Pensemos, por ejemplo, situación de crisis. 2001, Patricia Burrich, ministra de Trabajo. Se resolvió bajar... Digo Patricia Burrich porque ahora es la cabeza de lista para que queden claros dos modelos. Candidata diputada, la primera del PRO. Todo en la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Se resolvió bajar 13% de las jubilaciones, 13% de los salarios públicos. Consecuencia, cuatro puntos más de desempleo, 500.000 desocupados más. Hoy, año pasado, verano, intento de golpe económico, devaluación forzada por el mercado, múltiples voces opinando a favor del ajuste y el gobierno que decide. Generar el progresar, generar el ahora 12, tener una política de ingresos, sostenerla paritarias, aumentos de jubilaciones, de asignación por hijo. Es decir, movilizar el mercado interno. Esa movilización del mercado interno, esa posibilidad de que se generen esas compras, moviliza la industria, moviliza también la obra pública, la inversión pública en construcción, que es uno de los datos que explica este trimestre. Ahora, de acá, digamos, en lo que va a ser el segundo semestre de este año, es donde las expectativas económicas son más favorables. La suda al nivel de actividad, en industria, en construcción, etc. Pero también es cierto que este año, creo que fue, que hubo conflictos laborales, o fue el año pasado, corregime, digamos, pero por ejemplo, uno de los más sonoros fue en Donnelly, el otro fue en Lear, digamos, muy focalizado por ahí en el sector automotor. ¿Cómo atacan esas problemáticas para evitar despidos, que es de última lo que hay que evitar, uno supone? Sí, hay una tarea en el Ministerio de Trabajo, con Carlos Tomás, desde hace 12 años, pero tanto con Néstor como con Cristina, con la actual presidenta, siempre hubo una enorme voluntad de sostener los puestos de trabajo. Es decir, existe la herramienta que es el REPRO, cuando se pone en duda un puesto de trabajo, se hace un análisis, donde interviene el Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, y cuando efectivamente hay una realidad que tiene que ver con el mercado internacional, que tiene que ver con una baja de la demanda, un factor climático, alguna emergencia, inundaciones, se decide sostener con una transferencia directa al trabajador, que puede ser de hasta 2.000 pesos, un puesto de trabajo. Este año el Gobierno Nacional está invirtiendo 1.000 millones de pesos en sostener puestos de trabajo. ¿Por qué lo hacemos? Porque entendemos que esos puestos de trabajo vuelven a ser rentables rápidamente, pensemos la crisis 2009, el 2010 y el 2011 se pudo crecer de la forma en la que se creció, porque no se habían roto esos puestos de trabajo. Cuando uno rompe la relación laboral, se pierde la inversión en la capacitación del trabajador, hay que salir de nuevo a buscar a un trabajador, la empresa después vuelve a pensarlo, si contrata o no, por las consecuencias que tuvo la desvinculación anterior. Entonces se sostienen los puestos de trabajo, el Gobierno le sale efectivamente mucho más barato sostener ese puesto de trabajo que la generación de un nuevo puesto de trabajo con la inversión que es necesaria para eso. Entonces ese sostener hace que los despidos sean los más bajos de la década también. ¿Están dadas las condiciones para que en el corto y mediano plazo se pueda seguir sosteniendo esta cuestión? Sí, ese es un proceso rotatorio. A ver, hay algunos casos que son porque cortan la Panamericana, porque hay algún sector que los lleva a los medios, pero todos los días hay situaciones. La verdad que en el Ministerio de Trabajo, todos los días, en cada una de las provincias, por diferentes motivos, hay conflictos. El sistema en el que vivimos es un sistema donde hay conflictos, donde hay empresarios buenos, empresarios malos, organizaciones sindicales con diferentes miradas sobre ese conflicto. Lo que hay es un espacio de diálogo, justamente algo que se le dice muchas veces al Gobierno que no hay diálogo del Ministerio de Trabajo, uno se puede parar en la puerta y entran todos los días todos los empresarios, todos los sindicatos, de todas las centrales sindicales, de todas las miradas políticas, económicas, y todos los años no solo cierran paritarias, sino que participan de un diálogo que tiene que ver con la formación profesional. Hemos capacitado a más de 3 millones de argentinos de tecnología 3D hasta la inserción laboral de aquel más básico, de un pueblo originario que queremos que pueda vincularse a un trabajo de calidad. Trabajamos juntos el trabajo infantil, trabajamos la responsabilidad social empresaria, es decir, todo el tiempo se dialoga. Y en ese diálogo uno puede estar muy cerca de cada conflicto y quién más que los trabajadores y los empresarios que buscan solucionar el diálogo. Y con un Estado activo, las cosas, no digo que sean fáciles, pero se van todos los días buscando los caminos para que podamos seguir en este rumbo. Matías, ahora espero podamos seguir porque vamos a escuchar a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, desde el Salón de las Mujeres.